Carlos, arrancó Cuba en estos Juegos Panamericanos. ¿Cómo viste el partido? Un gran enfrentamiento y un clásico del Caribe contra Timóteo Vago. Cuéntanos cómo está el equipo, cómo se prepararon y qué viene para ustedes. Bueno, desde Cuba salimos con grandes pensamientos y de discutir una medalla. Como dice, somos equipo que nos hemos enfrentado varias veces y tenemos esa rivalidad en la cancha. Sabíamos que era un partido muy apretado. Tuvimos la mala que estuvimos siempre debajo. Pero bueno, somos guerreros y pudimos salir adelante y la victoria salió. ¿En qué momento hicieron ese switch? Venían con un resultado muy apretado entre Trinidad. ¿En qué momento se dijeron a sí mismos, esto hay que ganarlo? Bueno, cuando se acaba la primera mitad, el partido igualaba uno a uno. Empezamos el tercer cuarto, vimos que estábamos superior a ellos. Pero bueno, como es el partido, le cae un rebote nuevamente y logran el gol. Nos sentimos un poco caídos, pero bueno, nos miramos a las caras y sabíamos que este era el partido y que teníamos que salir adelante y que los primeros tres puntos eran muy importantes. Y bueno, salimos, luchamos, luchamos y nos cayeron los goles. Y bueno, aquí está la victoria y seguir pensando en adelante que es nuestro objetivo. ¿Algún mensaje para la gente de Cuba que los está apoyando aquí en el campo y también por las redes? Bueno, que sigan esperando el resultado del hockey cubano, que nunca vamos a agachar la cabeza y siempre vamos a salir adelante con el nombre de nuestro comandante en jefe. Y bueno, que esperen la victoria cada día del equipo cubano y que nunca nos vamos a rendir. Muchas gracias, Carlos.